¡Hola! Saludos desde Bangkok. Venimos al centro comercial, al World Central. Y ya vamos a visitar otro centro comercial. Porque, bueno, esto sí nos gustó, pero ya visitamos los dos pisos. Vamos a visitar otros porque se pueden, pues, se conectan a través de estos puentes. Todos están conectados y esto puede ser caminando por ahí. Hacia allá hay otro centro comercial. Y de aquel lado hay otro centro comercial. Esto es lo que es el Skywalk. Y esto va abajo del metro. Estamos en un Skywalk. Conecta como centros comerciales. En una zona de plazas. En el centro de Bangkok. Estamos caminando abajo de lo que viene siendo el metro. El BTS. Que es, ¿cómo se llama? El metro aquí. Esa es una forma muy práctica de moverte. Aquí. Entre plazas o en la parte del centro. Me gusta esto porque no está calor tan fuerte. Aquí está la sombrita. Estamos en alto. Estamos fresco. Aquí está. Aquí está la reina de aquí. Por todos lados la encuentras. Ahora vamos a llamarlas. Ya vimos de dónde copiaron la onda de hacer los Taxi Rosas. Ya vimos de dónde copiaron la onda de hacer los Taxi Rosas. Este es el metro. 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 Este es el centro comercial. Siam Paragon. Estamos haciendo window shopping. Hola, estamos en un centro comercial aquí en Bangkok y estamos impresionados, bueno más que yo, porque en este centro comercial, aparte de las marcas como, pues así, de moda Roche y Gabbana, Libre 2, este, Chanel, todo eso, aparte de que las tiendas son muy grandes y tienen de todo, hay tiendas de la Rolls Royce, de Lamborghini, también hay otras marcas marcas, por allá está, Maserati, hay equipos de audio Macintosh, bueno, Macintosh es la chafita de las que vi, hay este, Audio Research, hay Mark Levison, hay tienda de Mark Levison, ahorita se las voy a enseñar rápido, así por decimita. Entonces, bueno, y ya está, vimos un desfile de modas de niños, está padre, la verdad, sí, está gigante, eso sí. Déjame darme una vuelta para que vean las tiendas con el video. Entonces, miren, aquí atrás está Lamborghini. Aquí es Ducati, motos, esta de acá atrás, Michoacá, eso, que es una marca oriental del oriente, aquí están unos Bemis, que bueno, pesas X, que es ese aroma. Aquí está Bentley, y esto al lado de un H&M, está el H&M allá atrás, y aquí al lado puedes comprar tú, vas a comprar tu Bentley, digo, si tu Bentley, Aston Martin, después una tienda de golf, Dean, de Audio, después, miren, Mark Levison, este es Mark Levison, Oakley, luego de este lado, acá, tenemos Bentley, y acá, próximamente, McLaren, lástima que todavía no estaba. Después entramos a una tienda que se llama Shores & Shores Berlin, o esa es una marca, perdón, porque la tienda KS Home Compayment, y aquí atrás hay juguetes como Macintosh, como Audio Research, como, ¿qué más vi? Unas marcas de cartamesas que, disculpen mi ignorancia, que no, no los manejo, pero aquí están los Macintosh, con estos Macintosh, y acá está, vamos a ver otra tienda. Aquí hay cosas más carranales de audio, JBL, Denon, esta de acá es Meridian, Meridian, Interesantes, Bocinas, digo, perdón, Bocen, y bueno, eso está más, 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 esto está, y acá hay otras, marcas, Clips, Denon, Onkyo, más terrenaria del sur. Entonces, por eso dice Mark, que estoy emocionado, que fue como, niño en dulcería, reportando desde Van Gogh, de Siam Palladium, para Dipsa Travel, y Homero, adiós. Seguimos en el Centro Comercial de Siam Paragon, y esto es lo que venden, aquí. Y, en materia de audio, esta es la tiendita. A ver, Richard, tú me dirás, si hay o no hay, mira, a ver cómo se va. Creo que sí les gusta el audio aquí, audio research. ¿Dónde? Chica. ¿Dónde? Las tornesas, no sé qué es. Más tornemezas. ¿Esto no sé qué es? aquí estás audio-research este video es para el moco y para el rechard y con potetomacitas interesante lo siento creo que si les gusta el audio aquí hay unos acetatos pero no traigo maleta ay, ay unos acetatos por qué no ahí están los papás aquí tenemos aquí tenemos audio-research macintosh video5 video5 audio-research este era como mi mac que yo tenía ya quisiera este es de burgos no mierda mierda así es que vienen por sus roll rolls y se llevan su equipo de audio así se dan su vida los tailandeses o se pueden llevar un lamborghini por qué no? después de comprar una ropita en H&M se pasan a comprarse un lamborghini aquí dice que no fotos así es que este es video piratita vamos a grabar por fuera nada más así no me van a echar orn ah so, lecha esta ya se vendió es el speed laguera, es una versión especial y de equipos de audio tenemos más tiendas si no fue suficiente una aquí hay otra tienda que tiene otras marcas vamos a entrar así de rápido esto es más terrenal esto hasta para mi me alcanza que juguetes hay de este lado definitivamente a los tailandeses les gusta el audio a mi me cayeron bien pero bueno vamos a la otra son los bemes pero miren esto esto se ve interesante la staff esta es Bo C la tienda Bo C y esta es de acá miren que cosas tan interesantes las Meridian acá tenemos cosas más carrenales las J by Lansing o JBL y esa es la tienda que habíamos entrado es la más interesante definitivamente no me dejarás mentir Richard y próximamente McLaren lástima lástima que no que no estaba aún ahí al fondo está Maserati y por acá vimos las Lamborghinis también tienen una marca que no, no vi que yo ah, Mark Levinson vamos de aquel lado todavía no acabó el video vengase hay tiendas de Mark Levinson aquí en el centro comercial que hubo Mark Levinson que hubo y 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 por qué no? Aston Martin, pues qué? si no te llamó la atención el el Lamborghini, pues te llamas el Aston Martin, cuál es el problema? Bentley también Porsche y esa marca de carrito es de allá, pues veanme que bueno, es así como una roñita estos estos que son MTM, no sé la verdad no sé que es mi Mitsuoca Mitsuoca ahí están los Lambos y ya adiós en el centro comercial tienen su prior room entonces si necesitas hacer tu oración ahí adentro puedes entrar hacer